Este es el movimiento, cada vez voy más rápido, cada vez voy más rápido, vamos, es concentración y ritmo, uno, dos, tres, y antes de decir el último número, me recuerdo de otro, es que tome el vaso con una mano, solo use una mano, porque esto no me gusta los dos años, me voy a distorsionar el ritmo, vamos, hoy sí vamos, uno, dos, tres, ya. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!